Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a OMPTV, el micro noticiero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde conoceremos las noticias más importantes del ámbito electoral a nivel nacional e internacional. Antes de la fecha límite, los partidos políticos presentaron ante la OMP su modalidad de elección para elegir a sus representantes. Para elegir a los candidatos a la presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino, siete partidos políticos decidieron realizar elecciones directas de sus afiliados y otras 16 mediante el voto a sus delegados, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, otras dos agrupaciones políticas optaron por combinar ambas modalidades de elección establecidas en la Ley número 31038, que dispuso normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales 2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Asimismo, en la sede de la OMP iniciaron las reuniones progresivas con los 25 partidos políticos con la finalidad de analizar en primer término las modalidades de elecciones internas elegidas y la forma de presentación de sus respectivas candidaturas. Desde el miércoles 28 hasta el viernes 30, funcionarios de la OMP se reunieron por separado con representantes de los 25 partidos políticos con la finalidad de analizar en primer término las modalidades de elección internas elegidas y la forma de representación de sus respectivas candidaturas, cuyo plazo de entrega vence este sábado a la medianoche. Bueno, la OMP inició una serie de reuniones con todos los partidos políticos que participan en las elecciones internas para poder orientarlos en el llenado de los formatos que nos tienen que entregar hasta el 31 de octubre, presentación de las cédulas de sufragio tanto para el 29 de noviembre como para el 6 de diciembre y también resolver algunas dudas que ellos tengan. La reunión y exposición a los personeros legales de cada organización política fue brindada por especialistas electorales de las gerencias de organización y coordinación regional, asesoría jurídica, informática y tecnología electoral, planeamiento y presupuesto, información y educación electoral, así como gestión electoral de la OMP. En el primer taller de capacitación participaron 11 partidos políticos, el segundo día fueron 10 partidos y el último llegaron cuatro agrupaciones políticas. A los participantes se les dio cuenta de las resoluciones que aprueban la modalidad de elección, la entrega de los formatos relacionados a la presentación de candidaturas a delegados y delegadas en el que deben precisar el cargo al que postulan cada integrante de la fórmula presidencial. Nos han dado una explicación muy didáctica sobre cómo aplicar los formatos en donde esta información se tiene que entregar y también sobre cómo va a ser la organización de las mesas de sufragio de cara a la elección interna. Ha sido bastante interesante, sobre todo la parte en que nos han informado, nos han detallado cómo es el llenado de todos los formularios. Ayuda bastante también a la organización para presentar la información adecuada. Por último, se mostró la propuesta de cédula de sus elecciones internas de votación a utilizarse en la elección. Del mismo modo, se les recordó a todos los partidos políticos que el 31 de octubre vence el plazo para entregar a la OMP la relación de miembros de mesa. Tras diversas reuniones sostenidas por el jefe de la OMP, Piero Corbetto, con autoridades municipales y regionales, se viene incrementando el número de locales de votación para las elecciones generales del 2021. Se obtuvo el compromiso y apoyo de los gobiernos regionales de Ayacucho, Madre de Dios y Arequipa. Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima entregará una lista de posibles locales de votación que cuenten con los servicios básicos para el desarrollo de la jornada electoral. Sí, tenemos varias ideas que van a estar dentro de este listado, por ejemplo, los clubes zonales, los parques metropolitanos, el Parque de las Leyendas, que es también una entidad que manejamos nosotros, el Parque del Migrante, que es un sitio muy céntrico. Asimismo, la OMP ha solicitado a los directores de las instituciones educativas del país verifiquen sus sedes y a través de unos formatos colgados en la página web institucional, nos comuniquen la capacidad y características con las que cuentan sus centros educativos. La meta es obtener más de 16.000 locales de votación para los comicios generales del próximo año. El Estadio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa será considerado por primera vez en la historia electoral como local de votación en las próximas elecciones generales del 11 de abril del 2021. Así lo anunció el jefe de la OMP, Piero Corbetto, tras una reunión sostenida con el rector de dicha casa de estudios, Dr. Roy Sánchez. De igual forma, la OMP solicitó facilitar aulas en las sedes de las facultades de las áreas de sociales e ingeniería y en otros locales de la universidad que se encuentran en el Centro Histórico y principalmente en el Estadio de la UNSA, que se plantea usar como el Estadio Nacional en Lima, donde se colocarán mesas de votación en las explanadas para garantizar el distanciamiento. Hemos puesto a disposición toda nuestra infraestructura, que la OMP lo estima pertinente, incluyendo los espacios del comedor universitario o del propio estadio y también para algunas oficinas administrativas mismas. Por un lado, también hemos puesto a disposición nuestra televisora para poder sensibilizar, como este BEUNSA o Radio Universidad, y todas nuestras plataformas de redes sociales, porque nosotros entendemos que es parte también del fortalecimiento y el compromiso que debe tener la universidad con la democracia y lo que significa la renovación de autoridades en nuestro país. En la región Arequipa se incrementarán de 232 a 625 los locales de votación. La OMP informó que se instalará una mesa de votación y dos cámaras secretas por aula, dejando un aula vacía para garantizar el distanciamiento entre los electores. Nada parece decidido en Estados Unidos cuando quedan solo dos días para las elecciones. Donald Trump está en desventaja, según las últimas encuestas, pero podría salir reelegido gracias a los votos de los estados clave de Florida y Pensilvania, como en 2016. El republicano Donald Trump pisa el acelerador en su campaña con una actividad frenética y mítines en cadena. Por su parte, el expresidente Joe Biden y su esposa votaron por anticipado el último miércoles en Delaware. El candidato demócrata insiste en que su prioridad, si es elegido, será enfrentar la pandemia, que ya ha dejado más de 227 mil muertos en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins. Más de 74 millones de personas ya han votado por adelantado para las elecciones del 3 de noviembre, lo que supone más de la mitad del total de votantes en los anteriores comicios del 2016 y augura una tasa de participación récord. Los demócratas llevan ventaja debido a que han adoptado el voto por correo, a diferencia de los republicanos que, haciendo eco del discurso del presidente Trump, repiten que ese sistema es propenso al fraude. El jefe de la OMP, Piero Corbetto, continúa desplazándose al interior del país. La próxima semana visitará la ciudad de Iquitos, donde sostendrá diversas reuniones de coordinación con autoridades con miras a las elecciones internas. Ampliaremos en nuestra próxima edición. Esta medianoche vence el plazo para que los partidos políticos entreguen a la OMP sus listas de candidatos a las dos modalidades de elección interna y sus relaciones de miembros de mesa designados. Gracias, amigos, por acompañarnos. Con nosotros será hasta el próximo sábado a la misma hora en OMPTV, producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ya lo saben, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta entonces.